En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, decir y adorar, estamos aquí, Señor. A tu disposición, para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor. Dios querido, me da amor. Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Oramos por la vida de cada uno de ustedes, sus familias, sus enfermos, sus difuntos, y nos unimos hoy por el alma de Juan Carlos Colque, con la mar, a un mes de su Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús, que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios y sirvamos al hermano, estén con cada uno de ustedes. Con el Espíritu. Al comenzar nuestra Santa Misa, juntos le pedimos perdón a Dios por cada uno de nuestros pecados, haciendo nuestro examen de conciencia. Digamos todos. Dios, que eres hermanos, que ejercerán por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, sal de nuestras heridas, y un día nos lleve con él a gozar de la vida eterna en el cielo. Amén. Dios de misericordia, que abre las puertas del reino de los cielos a los renacidos por el agua y el Espíritu Santo, aumentan tus hijos el don de la gracia para que purificados de todos sus pecados puedan gozar de los bienes prometidos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento para alimentarnos hoy de la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Esteban decía al pueblo, a los ancianos y a los escribas, hombres rebeldes, pagados de corazón y cerrados a la verdad, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. Hubo algún profeta que ellos no persiguieran, mataron a los que anunciaban la venida del justo, el mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes, porque recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron. Al oír esto, se enfurecieron y rellenaban los dientes contra él. Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces, exclamó, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a vociferar y, tapándose los oídos, se precipitaron sobre él, como un solo hombre, y alastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos se quitaron los mantos, confiándole a un joven llamado Saura. Mientras lo empedreaban, Esteban oraba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después, poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz, Señor, no les tenga en cuenta este pecado. Y al decir esto, expiró. Saura aprobó la muerte de Esteban. Palabra de Dios. Te aclamamos, Señor. Pongo en mi vida, en tus manos, Señor. Pongo en mi vida, en tus manos, Señor. Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentre a salvo, porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, guíame y condúceme. Pongo en mi vida, en tus manos, Señor. Yo pongo mi vida, en tus manos, tú me rescatarás. Señor, Dios fiel, confío en el Señor. Tu amor será mi gozo y mi alegría. Pongo mi vida, en tus manos, Señor. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por misericordia. Al amparo de tu rostro, ocultas a los fieles de las intrigas de los hombres. Pongo en mi vida, en tus manos, Señor. Les invito a que nos pongamos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. San Juan. Gloria a ti, Señor. La gente preguntó a Jesús, ¿qué signo haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió, les aseguro que no es Moisés el que le dio el pan del cielo. Mi Padre le da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a la bendición, Señor, Jesús. Tu palabra me la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tomen asiento un momento. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy la palabra de Dios en la primera lectura tomada de los hechos de los apóstoles nos muestra un signo muy importante de la resurrección y es vencer el miedo al que dirán. Han recibido los apóstoles el don de la valentía, del coraje, de poder predicar la verdad de Dios, el venido del mundo. Y al igual que a San Esteban, que le predicaba al pueblo rebelde, que endurecía su corazón para escuchar la palabra del Señor, también en nuestro tiempo actual, vemos hoy esta realidad y para que se entienda, por ejemplo, cuando una madre, un padre, aconseja a sus hijos. Cuando ese hijo en su rebeldía, en su grosería o en sus ideologías no quiere escuchar el consejo de una madre o de un padre. Cuidado con esas amistades, aprovecha la oportunidad de estudiar, mantén el orden, haz esto, haz lo otro. Y a veces que responden los hijos, papá y mamá, no te metas en mi vida, yo hago lo que quiera, ya estoy grande, es mi espacio. Y esto apliquemosle también cuando un hombre o mujer tiene que decir la verdad, tiene que corregir cuál es la actitud de la otra parte. Porque sabemos que la verdad muchas veces incomoda. A nadie le gusta que le digan la verdad, pero si esa verdad se dice con amor, con caridad y misericordia, uno va a agradecerla porque lo está corrigiendo. Y vemos que en esta actitud del pueblo de querer apedrearlo, tomarlo, arrastrarlo, vemos también hoy cuántas actitudes hoy se mueven bajo la violencia, la agresividad. Porque estamos perdiendo la capacidad de dialogar, de comunicarnos, de decirnos las cosas como son. Por eso el Señor nos invita a no tener miedo, miedo a hablar, porque a veces ese silencio nos hace cooperadores del mar. Hoy en la entrevista que me hacían, porque ni sabía que estaba el presidente en Calama, yo cuestionaba y decía, ¿Por qué no hay esa cercanía de la ciudadanía? ¿Por qué no se demuestra la realidad que sufre nuestra plaza, algunas poblaciones? ¿Por qué a veces esas informaciones que son tan importantes para una comunidad no se dicen? Y se pierde esa oportunidad de que una máxima autoridad conozca la realidad, no solamente lo que se le entrega por un lado. Hay que aprender a escuchar las dos campanas, las dos monedas, cierro paréntesis. Aquí viene una segunda actitud muy hermosa de Esteban, y Esteban hace lo que Jesús hizo el Viernes Santo. Cuando lo están apedreando, cuando lo están imaginando, ¿qué es lo que dice Esteban? Señor, no les tengas en cuenta este delito. Señor, sabemos que humanamente uno tiende al desquite, a la venganza, uno siempre tiende al enojo. Yo creo que ¿quién de nosotros alguna vez no se ha dejado llevar por la rabia, por la ira, por la pelea, por una discusión? Y a veces uno muestra ese rostro que nadie quiere ver, la dureza. ¿Cuántos hogares y matrimonios se han ido al suelo por falta del perdón, de la comprensión, de la empatía, de reconocer mis errores? A veces uno va aguardando en el tiempo resentimiento, sed de venganza. ¿Cuántos hermanos y hermanas crecen con envidias, con asperezas, con dificultades? Y finalmente Jesús, en todos estos evangelios, para que nos actualicemos, está dando el discurso eucarístico, el pan de la vida. ¿Usted se ha preguntado por qué se ocupa el pan y el vino en la eucaristía? ¿Por qué pan y vino? ¿Por qué Jesús no se quedó en su cuerpo como estamos nosotros? Imagínese usted que venga a comulgar y el padre le diga, pedacito de dedo, pedacito de riñón, esto, un cadáver nadie se va a acercar a un cadáver. ¿Pero el pan y el vino qué representan? ¿Pero también qué es? El fruto del trabajo de cada hombre y mujer. Y eso que en Chile está el mejor vino. Por eso no hay que seguir tanto, sino medir a menos. Y por eso la eucaristía nos recuerda también que en ese pan de la vida estamos llamados nosotros a compartir. Miren que los discípulos reconocieron a Jesús. ¿Por qué? Por la atracción del pan. Y de ese cuenta que la misma eucaristía que hacemos en este altar es la misma eucaristía que hace el Papa en Roma o en cualquier parte del mundo. Por eso tenemos que volver a cuidar la piedad y devoción eucarística. Especialmente cuando comulgamos en la mano, que está permitido. Pero hay que tener cuidado con las partículas que quedan en la palma de la mano. Porque a veces comulgamos y hacemos esto. Y nadie va a ver esas partículas. Y así como uno peca con la lengua, también pecamos con la mano. Cuando señalamos, cuando juzgamos. Entonces que el Señor nos devuelva esa piedad que nos lleva a arrodillarnos a la eucaristía. Por eso desen cuenta que en cada sagrario siempre hay una lámpara, una luz encendida que nos recuerda la presencia real de Dios. Y a veces nos cuesta arrodillarnos. Obviamente si estoy enfermo, impedido, no me voy a arrodillar. Pero ¿cómo no adorar a Dios? Que el Señor pues a todos nos bendiga, nos fortalezca y nos aumente la fe eucarística. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y hagamos oración. Oramos por el don de la paz en el mundo entero. Actualmente suceden 14 conflictos de guerra en todo el mundo. Oramos por la justicia y por tanta sangre inocente derramada. Roguemos al Señor. Oramos por cada hermano enfermo. Por aquellos que están postrados en sus casas, en clínicas, hospitales. Aquellos que tienen algún diagnóstico lapidario. Por los que se sienten solos, abandonados. Y por los que han intentado suicidarse. Roguemos al Señor. Oramos por el eterno descanso de cada uno de nuestros fieles difuntos. Que hemos nombrado el comienzo de la Eucaristía. Por todas las almas olvidadas. Roguemos al Señor. En un momento de silencio. Hagamos oración. Hagamos nuestra oí la palabra de Dios. Pidamos perdón por esos momentos en que hemos callado la verdad. En que hemos tenido miedo de corregir y decir las cosas como son. Por todo lo que hay en sus vidas, sus corazones, sus intenciones. Que se haga la voluntad de Dios por la intercesión de San José diciendo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre. Por los siglos y los siglos. Amén. Tomamos asiento y junto al pan y al vino presentamos nuestras vidas cantando. Amén. 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 Te presentamos el vino y el pan. Bendito serás por siempre el Señor. Bendito serás Señor. Bendito serás Señor. Bendito serás Señor. nos ponemos de pie oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor recibe en tus manos este sacrificio para la paz y la gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia recibe el Señor las oraciones y ofrendas de tu iglesia desbordante de alegría y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande concede de participar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con cada uno de ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor inmolado ya no muere más muerto vive para siempre por eso con los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 los cielos se proclaman santo 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 es nuestro rey ya ve santo 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 es el que nos revive porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es bendito es el que viene en el nombre del Señor bendito es el que viene en el nombre del Señor el hijo de David oh sana en las alturas nuestro salvador bendito es el que viene en el nombre del Señor bendito es el que viene en el nombre del Señor cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará no, no, no pasará no, no, no pasará vivamos este momento desde la fe y la humildad como esa oportunidad de estar y encontrarnos con Jesús aquellos que puedan les invito a colocarse de rodillas santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entrenado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáncer y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáncer de mi sangre sangre de alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos hará el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración gloria este es el sacramento de nuestra fe anunciamos un gran fe lo proclamamos por su presión del Señor Jesús así Padre el celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte de tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Monseñor Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a todos nuestros hermanos enfermos oramos por la pronta salud y recuperación de Benjamín Cuella Eloisa Pérez Juan Velázquez Marta Seide Cristina Cortés Jesús Volados Fernando Volados Sergio Núñez González Hugo Jara Magda Muñoz Montalbán y por todos los que se encomiendan a la oración roguemos al Señor 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 de la oración acuérdate también de todos nuestros hermanos difuntos familiares amigos y seres queridos rezamos por las almas de Juan Carlos Armando Santiago Raimunda Manuel Antonio Paolo Giuseppe José Antonio Isidoro José Darío Jenny Isidoro Aldo Carlos Humberto Mario Carlos Esmergida Bonifacia Pascual Gladys Juan Juana Rita Harold Hernán Patricio Mauricio Julio Francisco Gladys Inés Bernabé Lorenzo Amenodoro Josué Manuel Arturo Ángel Victoria del Carmen María Eduardo Sara José Alinda Toribillo Margarita Sixto Carolina Daniel Wilson Álvaro Héctor Aníbal Carlos David Sofía y por todas las almas olvidadas roguemos al Señor Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del ser y tu santo honor y toda gloria por los signos de los siglos Amén Piedes a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hagáse tu voluntad en la tierra como en el cielo ya no soy nuestro Padre y cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden dono no dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino y es el reino y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes como hijos de Dios y hermanos en Cristo nos damos un saludo de paz este es el cordero del Dios este es el cordero del sol tú me quitas el pecado del mundo este es el cordero de Dios este es el cordero de Dios tú me quitas el pecado del mundo cordero de Dios este es el cordero este es el cordero de Dios tú me quitas el pecado del mundo cordero de Dios danos paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme ofrecemos nuestra comunión espiritual por todos los enfermos y la conversión de los pecadores diciendo yo quisiera Señor recibirte yo quisiera Señor recibirte con aquella pureza y humildad con aquella pureza y humildad con que te recibió vuestra Santísima Madre con el Espíritu y fervor de los santos con el Espíritu y fervor de los santos amén amén el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna amén amén Señor hombre hombre de barro soy Él está en los cerros y en el mar Él llena el silencio de la noche en calma y camina en la ciudad ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? 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 Hombre de barro soy vamos a su nombre? vamos a su mesa de bondad vamos a su mesa de bondad Él nos alimenta con su propio cuerpo es el pan de la humildad vamos a su mesa de bondad ¿Cómo le cantaré al Señor? 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 Amén, Señor, cómo le cantaré al Señor, cómo le cantaré, cómo le cantaré al Señor, hombre de barro soy. Amén. 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 a todos una feliz noche y nos despedimos en la puerta cantando no sé, no sé que tienes mi virgencita no sé, no sé que tienes